Un hombre fue atacado a balazos en un negocio de máquinas targamonedas ubicado frente a la plaza Carrillo de la ciudad de Morelia. Las autoridades indicaron que el susodicho murió después de un hospital. El hecho de violencia se registró en un establecimiento localizado sobre la calle Manuel Muñiz, cerca de la calzada Juárez. Algunas personas reportaron la situación número de emergencias 9-11. En el lugar se presentaron patrulleros municipales, también paramédicos, quienes auxiliaron al ofendido y lo canalizaron hasta un osocomio para su correcta atención médica. Pero debido a la gravedad de sus lesiones, pereció. La identidad del paciente es desconocida. Él tenía aproximadamente 42 años de edad. El caso fue alertado a la Fiscalía General del Estado a efecto de emprender las averiguaciones correspondientes. Cabe recordar que apenas el pasado martes 6 de febrero, otro masculino fue asesinado a tiros también en un negocio de máquinas targamonedas, ubicado en la avenida Ciervo de la Nación, en las inmediaciones de la colonia Agustín Arriaga Rivera.